23 de abril del 2013, 12-49. Aquí los ingenieros David Castillo Olivera y Guillermo López Castillo están fijando la pintura después de haber suprimido todo el caracolillo del calipso. Lo sacamos de la parte interior del estacionamiento y lo tenemos en la calle, que prácticamente corresponde. Aquí está el ingeniero Guillermo Castillo, nuestro viejo conocido y amigo. Hola, Guillermo. Y el doctor Arnaldo Ríos Alvarado, que nos está visitando desde la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Libre. En Cali, Colombia. Nadie se conoce allí, todo un trabajador. No. Todo un trabajador ahí. Ese no era el joven que estaba desayunando. No, el de Ricardo. Ah, no. Muy bien. Aquí nuestra amiga Amparo, que también nos visita desde Cali, Colombia. ¿Cómo va, ingeniero? ¿Cuándo terminamos? Pues todavía no sabemos porque falta pintar. ¿Estaba en iguales condiciones que el tritón? No, estaba mucho mejor. ¿Qué es lo que se le va a hacer? Aquí se va a rezanar. Todas las partes que están agrietadas y donde necesita parche. ¿Va a quedar como nuevo? Sí. Bueno, estamos en contacto. ¿Ven? Ok. ¿Quién? ¿Xuéis. ¿Quién?